¡Suscríbete! Papá, papá. ¿Qué conviene mejor? Pará, 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 un momento. ¡Ah! ¡Arriba, pará! Silencio. ¡Arriba! Que pida su lugar. Se lo lee el iPhone, se lo lee el celular. Muy bien. Se estaba bañando el señor y viene el nene y lo ve y dice, papá, dice, ¿qué tenés ahí abajo? Dice, bueno, no, tranquilo. Dice, esto en realidad es una llave. Es una llave que abre una puerta. Y yo, mira, dice, mamá, ¿qué tiene abajo? Bueno, dice, justamente tu mamá tiene las puertas al paraíso. Y yo, con esta llave, abrí la puerta al paraíso. Me parece que vas a tener que hablar con el tío porque tiene una copia. ¡Ah!